Cuba Información A comienzos de los años 90, Estados Unidos se disponía a dar el tiro de gracia a la Revolución Cubana. Sin la URSS, desaparecido el 80% del comercio exterior cubano en 1992, aprobó la llamada Cuban Democracy Act, más conocida como Ley Torricelli. Esta ley extendía el bloqueo a las filiales de empresas norteamericanas en el mundo y prohibía la entrada en puertos de Estados Unidos a barcos que antes hubieran tocado puerto cubano. El objetivo, provocar hambre en la isla y la tan esperada explosión social. Pero dicha Ley Torricelli, iniciativa recordemos del Partido Demócrata, tenía una segunda estrategia, un segundo carril. Ese carril 2 apuntaba a empoderar a una supuesta sociedad civil que impulsaría los cambios desde dentro de la isla. Uno de los inspiradores de la Ley Torricelli, Richard Nuzio, llamó a aquel doble carril estrategia de presión y de contacto, o lo que es lo mismo, la activación del palo y la zanahoria de manera simultánea. A lo largo de las décadas posteriores, ambos carriles fueron ganando o perdiendo protagonismo, según el momento, en la estrategia de la Casa Blanca. Siempre, eso sí, con el mismo objetivo inalterable, debilitar al gobierno cubano y derrotar a la Revolución. Finalmente, la ausencia de resultados ha convencido a los think tanks y a la administración Obama de apostar por aquel carril 2, y de la estrategia de presión y contacto se ha pasado a la llamada estrategia de compromiso o engáñenme. En un discurso reciente, Hillary Clinton, quizá la próxima presidenta de Estados Unidos, apostaba por terminar con el embargo a Cuba. Debemos sustituirlo, decía, por un acercamiento inteligente que le dé poder a los negocios de los cubanos y a la sociedad civil para que estimule el progreso y mantenga la presión sobre el régimen. La gran prensa, mientras tanto, sigue edulcorando el discurso de la Casa Blanca y sigue alabando sus esfuerzos por mejorar la vida del pueblo cubano. ¿Será posible mayor cinismo? La gran prensa, 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 la gran prensa